Tomás Mojarro, adelante. Pues esta vez México y los Estados Unidos, esa relación conflictiva, México, los vecinos distantes, México y Estados Unidos, leyendo la historia de esta relación conflictiva, llega uno a la conclusión de José Fuentes Mares, historiador, dice él, entre las naciones del mundo, es un verdadero prodigio histórico que la sobrevivencia de México como nación, porque ha sido mucho, muy difícil desde el siglo XIX, en todo el siglo XIX concretamente, punta de lanza de los intereses norteamericanos han sido estos diversos agentes que envía en calidad de diplomáticos, de embajadores, ellos siempre han influido en el curso de los acontecimientos en nuestro país. Yo recuerdo en este momento los tres más significativos, por ejemplo aquel Morro, que se involucró en la solución del conflicto cristero, Henry Lane Wilson, fue determinante en el asesinato de Madero, de Pino Suárez, y cayó en descrédito en su propio país, y no sólo en el descrédito, sino en el licor. Terminó mal aquel Henry Lane Wilson. ¿Y ya mencionaste las invasiones gringas? Ah, son tantas, son tantas, se puede hablar desde, bueno pues, la última fue la de 1914, la primera de 1847, se firman en el 48 los tratados en donde se pierde la mitad de México. Y Francia también disfrutó durante un largo tiempo de lo que era entonces México. Que en 1862 tuvimos un descansito con aquello de que las armas de la República se han cubierto de gloria. ¿Te acuerdas también de la idea de los más importantes yucatecos que querían separarse? Ah, muchas, primero todo Centroamérica se quiso unir a México, después, Yucatán ha estado, pero ha estado últimamente, hará unos 25, 30 años había un apellido, era mexicano, apellido extranjero, algo como Walter, algo así, que intentó, habiendo sido periodista, retirar de nueva cuenta, cercenar Yucatán de nuestro país. También se habló de que aquellos movimientos de, por ejemplo, el subcomandante Marcos, estaban dirigidos a separar del país Chiapas, que tenía grandes yacimientos de ese material tan importante que ahora se usa para fabricar bombas. De veras, de veras, leyendo, no solamente las intervenciones, sino las intenciones de estos norteamericanos, es un milagro, es un milagro esta sobrevivencia. Por ejemplo, desde el siglo XVIII, ya lo advertía el conde de Aranda, Estados Unidos tiene muchos intereses, y hay interés sobre nuestro país, sobre nuestro territorio, la Nueva España, y de allí en adelante la historia. La historia, acuérdense, nada más lo de Lansing, que ya fue después de 1914, México es un país extraordinariamente fácil de dominar, todo lo que ya sabemos que recomendaba el gobierno de Estados Unidos. En cuanto llegue un presidente, que antes pasó por nuestras universidades, no necesitamos disparar un tiro ni gastar un dólar. México va a ser parte de Estados Unidos. Antes, en el siglo XIX, se decía absorción de México a Estados Unidos. Cambió después la técnica y dijeron, no anexión, que sería muy, sería una guerra brutal y gastaríamos mucho dinero. ¿Sabes quién sí nos va a quitar un buen cacho de territorio? Sí. Pero importante, grande, la naturaleza, porque dicen que la península de Baja California llegará un día a separarse, y Beto a saber a dónde irá a quedar. Esto viene a cuento, a mi memoria, porque pues se acaba de firmar un tratado más entre gobiernos de México y Estados Unidos, esta vez sobre el petróleo de allá, de la frontera. Se ha venido diciendo, sobre todo, insisto, a lo largo del XIX, que naturalmente México debe formar parte de Estados Unidos. Cuando recién liberado, en 1810 y tantos, en 1821, llegó la independencia de México, después vinieron diversas guerras, se pidió auxilio de Estados Unidos, y el gobierno dijo, vamos a dar ese auxilio que piden, pero que sea anexado México a Estados Unidos. Total, que a estas alturas, de veras, mortifica, 1847, Chapultepec, mortifica ver, como dice el historiador del Horme, algo, algo, por el estilo, a ver si, voy a decirlo nada más en esencia, es penoso, es triste, es indignante ver como la historia de México ha sido una serie de desaciertos, de errores y de entregas al capital norteamericano. Él se refiere a Chapultepec y como López de Santana mantuvo a las fuerzas de Juan Álvarez inmovilizadas, mientras el batallón de Xicoténcatl, con don Santiago al frente, el batallón de San Blas, era destrozado y caía Chapultepec. Y la bandera de Estados Unidos era izada el 16 de septiembre en el Zócalo. Y algunos patriotas que se enfrentaban a los invasores eran golpeados, eran chicoteados en la espalda. Entonces sí es triste, es indignante leer la historia de Estados Unidos y caramba, de Estados Unidos en su relación con México. Ahí está Poincet, ahí están tantos, más que diplomáticos han sido agentes de Estados Unidos para torcer esta historia de México, que gracias a los mexicanos, a los patriotas, sigue siendo lo que alguna vez dijeron y aspiraron los nahuas de esta región. Mientras el mundo permanezca, no acabarán la gloria y la fama de México Tenochtitlán. A ver qué ocurre con el petróleo del norte. Gracias. Ándele, nos vemos. No, pues, también esta mujer con apellido de helado y que vino a decir, no sé si lo malinterpreté o después corrigieron o las hilachas, pero dijo, así como agarramos a Osama Bin Laden, así va a caer en nuestras garras el chapo. Pero, ¿qué nos pedirán a cambio? Simplemente para lograr eso ya necesitan tener aquí una base. Sí, una base muy importante. No necesitan invadir. Bueno, pues esa es una invasión. Tener base en Puerto Rico es invasión y campo de pruebas militares. Gracias.